La delincuencia se ha tomado varias ciudades del país y el estado de excepción fue una decisión con la que el gobierno pretende frenar este problema que deja una preocupante situación. Esto va a ser el pie inicial para poder contrarrestar todo lo que ha venido pasando con el crimen organizado. Que creo que es un tema emergente, un tema importante que se ha dado, pero tenemos que pelear ya por el tema de seguridad integral por el país. Eso es lo que ahora necesitamos darle ya a la ciudadanía. Y precisamente sobre eso se preguntan qué va a pasar luego de los 60 días que concluya este estado de excepción. Tiene que presentar un plan articulado de seguridad que lleve precisamente a ir al corazón del tema que el propio presidente lo ha presentado, que es de la problemática del narcotráfico. En el Plan Nacional de Seguridad se establecen estrategias contra la delincuencia, pero también se establecen presupuestos, fortalecimiento de varias instituciones y más que todo una visión de largo plazo. El Ejecutivo además anunció que va a enviar el proyecto de ley de defensa a la fuerza pública. Aquí apoyan esta iniciativa. Que las personas involucradas dentro de este proyecto deben ser profesionales del ramo y evidentemente yo creo que darle todo el respaldo tanto a la fuerza policial como a las fuerzas armadas. Nosotros debemos garantizar que todos los agentes vinculados a la seguridad tengan las herramientas necesarias y el marco legal para proceder contra la delincuencia. En la Asamblea ya se han adelantado con el tratamiento de algunos proyectos de ley relacionados a la seguridad y además hay procesos de control político. Sin embargo, estos aún no llegan al pleno para su debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.